... Bienvenidos señores, nueva edición de Es Actualidad. Mucha información importante, candente, última hora que vamos a tratar de seguir casi en directo. Lo vamos a hacer con un elenco de profesionales maravillosos, como cada semana. Saludamos a Julián Bejarano. Bienvenido, Julián. Un placer. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Ignacio Andarias? Me alegro mucho de verte. También ya era hora, dos semanas de ausencia. César García de la Cruz. Hola. ¿Cómo estás? Fernando Torres, un placer. Gracias por ver. Y hoy, de verdad, es un privilegio sumar a este equipo a un gran profesional. Él es abogado del sindicato Manos Limpias, José María Ruiz. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, primer programa espero que disfrutes. Ante todo, porque nosotros seguro lo vamos a hacer contigo, con tus conocimientos, con tu análisis y con la mucha información que les tenemos preparada y que les avanzamos en sumario. Arrancamos. Los tres partidos han fijado la fecha y también la hora del encuentro que se había retrasado por miedo a un fracaso. Fue la primera vez que se reunían negociadores de tres formaciones, PSOE, Ciudadanos y también Podemos. Los socialistas hacen primar la agenda social Podemos, presión accediendo en asuntos económicos y la formación naranja exige a Pablo Iglesias el voto a favor al pacto con los socialistas. Según las últimas encuestas, el PP y Ciudadanos sumarían mayoría absoluta, mientras Podemos caería en picado. Los sondeos del mundo y de la razón muestran que los de Rajoy y los de Rivera podrían formar gobierno en caso de nuevos comicios. Para Metroscopia, sin embargo, la frustración que causaría el fracaso del proceso para alcanzar un pacto de gobierno entre diversos partidos reduciría la participación electoral de una hipotética repetición de elecciones y beneficiaría al partido que menos se ha movido para este acuerdo, el Partido Popular. La fuerza con mayor respaldo en las últimas elecciones. Un año más las contrataciones de la Semana Santa impulsan el empleo. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos bajó en marzo y la Seguridad Social ganó afiliado, según los datos publicados esta misma semana, por el Ministerio de Empleo. Con el recorte de marzo, el paro vuelve a descender, tras haberse incrementado en el pasado mes de febrero. Pese a que el dato es bueno, el desempleo disminuyó más el año pasado durante este mismo mes. La agencia tributaria está ya analizando en profundidad a todos los españoles que están incluidos en los famosos papeles de Panamá. Son filtraciones que han revelado el nombre de empresarios, políticos o deportistas con cuentas y sociedades en paraísos fiscales a través del despacho panameño Mossack Fonseca. Si bien esta práctica no tiene por qué ser ilegal, sí eleva las probabilidades de que alguno de los implicados cometiera presunto fraude fiscal. Entre los incluidos en dichos documentos figuran Pilar de Borbón, Leo Messi o Pedro Almodóvar. Una editorial que ha recibido recurrentes subvenciones para editar obras ha publicado hace unos días Perles Catalanes. Constituye todo un manual de malos catalanes de ayer y hoy desde una óptica independentista. La solapa del libro los define como esclavistas, colonizadores, colaboracionistas y genocidas y el listado abarca desde personajes políticos y militares hasta periodistas y también escritores. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Bueno pues señores, necesariamente hoy sí tenemos que hacer alusión al momento en el que nos encontramos durante la grabación de este programa porque es casi la clave en lo que con respecto a los pactos y negociaciones para la formación del gobierno respecta. Justo jueves por la tarde se convocaba por fin, después de sendos retrasos, esa reunión a tres. Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, representantes a través de sus equipos negociadores, se sentaban, se sientan y de hecho en estas mismas horas lo harán en la misma mesa para intentar llegar a esos acuerdos. De momento el punto de partida es ese acuerdo firmado, lo único que tenemos plasmado, materializado entre Partido Socialista y Ciudadanos y el intento de que Podemos lo respalde. Las consignas que llevan las tres formaciones son clarísimas. Cesiones y flexibilización por parte de Podemos, una clara apuesta a la política social por parte del Partido Socialista y Ciudadanos quiere que ante todo se respete esa firma de los 200 puntos que ya acordó con el Partido Socialista. Creo que la mejor valoración que vamos a encontrar casi a priori, insisto, durante la celebración de esa reunión la ha emitido en unas declaraciones que vamos a escuchar en un instante el portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Antonio Hernando. La conclusión lo ven difícil, es complicado, no va a ser sencillo alcanzar un acuerdo, pero desde luego priman las intenciones. Escuchen. Nosotros leemos lo que dicen Ciudadanos y las manifestaciones que se hacen. Lo que pasa es que a lo largo de estos ya 105 o 106 días se han dicho muchas cosas por parte de muchos dirigentes políticos, incluso las hemos dicho nosotros y luego pues el paso del tiempo, la fuerza de los hechos, la aritmética irreversible, pues hace que todos vayamos también amoldando nuestras posiciones, adaptándonos a la situación y siendo más flexibles y más comprensivos. Respecto a la complejidad, no, no va a ser complejo lo siguiente, va a ser muy complejo, pero esto lo hemos dicho desde el primer día. Yo dije la semana pasada, difícil no, va a ser muy difícil, por lo tanto, de acuerdo con lo que ha dicho el presidente Zapatero. Y con lo segundo también, porque ¿en qué contexto lo ha dicho? El contexto de no poner más presión y más peso sobre la espalda de los negociadores. Con lo cual, yo me he sentido también aliviado cuando el presidente ha dicho negocien sin presiones. Creo que lo ha hecho con la mejor voluntad y yo se lo agradezco. Para seguir secuencialmente lo que está ocurriendo esta semana en cuanto a esos movimientos, pasos que están dando las distintas formaciones, yo quiero reproducir algunos titulares de la prensa más destacada de los últimos días. Vamos a comenzar por El País. Quien titulaba, voy a darles el día jueves, el propio jueves por la mañana, el diálogo A3 se abre entre reproches y desconfianza. Mismo día, portada principal del diario ABC, Sánchez pacta el apoyo de Convergencia a cambio del alivio fiscal para Cataluña. El Mundo destacaba la siguiente frase principal, los críticos de Sánchez temen que pacte con el separatismo. La razón, el pitufeo de Podemos, personas sin recursos donan 5.000 euros al partido. Esto es lo que acontecía, insistimos, el jueves por la mañana, por la tarde, celebración de esa reunión. Compañeros, con las premisas que intentábamos repasar y sobre todo con incertidumbre. Creo que todos coincidimos en que ha pasado, está pasando y pasará de todo hasta casi el día antes de esa fecha de la celebración de las supuestas nuevas elecciones generales. ¿Tenéis alguna previsión? Pues yo creo que si estuvieran trabajando todos estos personajes en alguna empresa privada, posiblemente serían despedidos inmediatamente. Si para hacer una negociación, llevamos más de 100 días y son incapaces de sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo, apague y vámonos. Posiblemente, como va a haber nuevas elecciones desde mi punto de vista, todos estos se van a ir a la calle, se va a acabar la fiesta, se les va a acabar el chollo también, porque seguramente ellos sí que están cobrando, mientras muchos ciudadanos están pendientes de autónomos, de que les bajen la cuota, de que les arreglen la cuota. Me sorprende que un partido constitucionalista como el Partido Socialista sea capaz de sentarse a la mesa con unos tipos como los de Podemos, no comprendo... Lo cierto, Julián, es que el panorama ha cambiado. Fijaos que este programa y también nuestro programa de radio, al que voy a hacer alusión un poco por ser hermanos en las informaciones y en las opiniones que están emitiendo, con mucho acierto se han adelantado a criterios que en este caso están muy a favor de los argumentos que ha defendido tradicionalmente Ignacio Andari. Así es que yo ya no firmaría que va a haber nuevas elecciones. Fijaos que muchos analistas y el propio Ignacio nos ha prometido siempre que llegarían a acuerdos todo con tal de no celebrar nuevos comicios. Pues parece que todo se perfila en ese sentido. Ignacio, ya Pablo Iglesias, que no el Partido Socialista, quien tiene que entrar en las reglas del juego, no lo olvidemos, es el partido de Pablo Iglesias. El Partido Socialista es un partido demócrata con mucha tradición. Bueno, pues Pablo Iglesias ya está firmando a través de su equipo que va a flexibilizar mucho su postura y que va en unas condiciones de apertura mucho mayores, que las mostradas hasta ahora, Ignacio. Sí, ha llegado a la hora de la verdad. Es decir, cuando se llega a cabo una negociación, un pacto, a pesar de lo que dice Julián, siempre hay un tiempo, es decir, tiene un periodo y hay que aprovechar hasta el máximo. Fundamentalmente hay que enmendar ese roto como consecuencia de que el Partido Popular no asumió esa responsabilidad cuando el rey le hizo el ofrecimiento. Ese roto, lógicamente, se ha tenido que enmendar. Se ha tenido que enmendar intentando dos fuerzas contrapuestas, como son Ciudadanos y PSOE, donde el PSOE ha tenido que demostrar otra vez esa generosidad y recuperar ese espíritu de la concordia. Y que, lógicamente, ha intentado también, y que lo ha conseguido, es recuperar otra vez a Podemos que se integre en esa solicitud, en esa votación del resto del pueblo de cambiar, de hacer un cambio. Y ese cambio se demuestra... Bueno, han conseguido sentarse de momento ya, la integración me parece palabras mayores, que creo que incluso una vez finalizada la reunión de esta tarde vamos a saber. Es decir, efectivamente tenemos una serie de divergencias, una serie de dicotomías, puesto que el programa económico del PSOE con el PSOE no coincidimos en nada. En el aspecto social sí coincidimos en bastantes cosas. Pero lo cierto, Ignacio, es que también tienes razón en cuanto a que la distancia entre Ciudadanos y el PSOE, a priori, también era notoria, y sin embargo habéis conseguido llegar a un acuerdo muy sólido. Acuerdo al que, vuelvo a reiterar, el PSOE está siendo muy leal y está defendiendo a capa y espada. Ahora, ¿creéis que el Podemos, hablas tú de integración, va a llegar incluso a secundar ese acuerdo y sumarse a un pacto a tres? En realidad, lo que hay que respetar, es decir, el PSOE siempre es leal a lo que firme, a lo que firma, a lo que dice y a la propuesta de su programa de gobierno. Nunca, nunca ha ido en contra. Es decir, nunca se ha puesto de espaldas ni tampoco se ha puesto en contra de lo que él ha prometido a los ciudadanos. De ahí que, con Podemos, efectivamente, tenemos más puntos de encuentro, más puntos en común que con Ciudadanos. Esos 200 puntos, esos 200 puntos que se han firmado con Ciudadanos, es decir, el PSOE con Ciudadanos, han sido en el aspecto social. Hemos tenido ahora, que lógicamente nos ha sorprendido también, en el Congreso, es decir, en el Parlamento antes de ayer, donde efectivamente el alonce, el partido Ciudadanos, en contra del martes, es decir, se ha retraído otra vez y hemos dicho, bueno, vamos a ver, vamos a escuchar también. Es decir, para nosotros hubiera sido motivo o razón para, lógicamente, haber roto ese pacto. Pero volvemos otra vez. Queremos recuperar la ilusión del ciudadano. Queremos recuperar que otra vez el ciudadano se sienta representado. Porque el ciudadano nos ha dado un mensaje. Y el mensaje que nos ha dado el ciudadano, por el resultado de la situación, es decir, queremos un cambio. Y el cambio, y el cambio es lo que se está haciendo en cuestión. Cambio en contra del partido que ha estado gobernando. Vamos a intentar, a ver si cambiamos también un poco la clave en cuanto a la concreción y al análisis específico de los puntos a tratar. Porque es que escuchamos hablar mucho de cambio, pero al final el único cambio que el ciudadano está viviendo es que hace tres meses había un gobierno y a día de hoy todavía no existe un ejecutivo constituido. César, ese es el único cambio que de momento es real. Es que yo creo que cada uno lee la noticia como le interesa. El ciudadano no ha dicho que quiere un gobierno de cambio. Se nos ha dado la mayoría al Partido Popular. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Bueno, pero no volvamos ahí. No volvamos porque este es el discurso de hace cien y pico días. No, pero no quiero volver. Pero sí que estamos en directo en una cadena y tenemos que poner las cosas bien claras. O sea, el Partido Popular ha ganado las elecciones. Luego, el ciudadano si hubiera querido hacer un cambio hubiera dado mayor absoluta al Partido Socialista, por ejemplo. Cosa que no ha hecho. Centrándonos en el tema que estamos tratando hoy, la reunión que tiene PSOE-Podemos-Ciudadanos, mi opinión muy personal es que esta reunión es una pantomina completamente, en la que el Partido Socialista lo único que está intentando buscar es romper con Ciudadanos y la única forma de romper con Ciudadanos es sentarse en una mesa, ¿me entiendes? e intentar que Podemos presione a Ciudadanos para que Ciudadanos se cabree, se levante de la mesa y se largue. Y entonces ya el PSOE queda muy bonito, muy guapete, intentó pactar con Ciudadanos de una forma, con un segundo. No, no, no. Es un programa de 200 propuestas. También, perdonadme, si no me dejáis hablar no puedo poner el tema. Sí, vamos a dejar que cada uno argumente y luego ya entráis, si queréis, en diferencia de opiniones, pero hay un ingrediente, creo que es importante recordar las aproximaciones que también ha habido por parte del Partido Socialista a Convergencia y a los dirigentes catalanes. Entonces, reunión, recordemos, de Sánchez con... Cualquier partido político de España, cualquiera, da igual de la madre que venga, menos el Partido Popular. Eso es lo único que el PSOE tiene claro, no pactar con el Partido Popular y echar al Partido Popular del gobierno. No, echarlo, no. Cuando realmente es con el único partido, ¿sabes? Según los grandes ideólogos, politólogos y estudiosos de la política a nivel mundial, que dicen que el mejor pacto es Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. Una mayoría de 200 y pico diputados, ¿sabes? Que harían que España creciera, fuera con seguridad jurídica, seguridad política, etcétera. Porque en ese sentido, te pregunto y permitidme, enseguida voy con vosotros, por favor. Si realmente se da tan por sentada esa posibilidad del pacto A3, conforme a la reunión que se está celebrando esta tarde, Ignacio, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, ¿por qué estos guiños muy recientes en esta misma semana del Partido Socialista a las formaciones catalanas realmente tampoco serían necesarias y, sin embargo, sí imponen una serie de condiciones, por cierto, imperativos en cuanto al referéndum, por ejemplo, no sé si admisibles? Vamos, el Partido Socialista tiene claro. Es decir, la resolución del Comité Federal del 19 de diciembre se dijo que no se iba a aceptar ningún tipo de pacto ni acuerdo con ningún partido que rompiese la sobrería nacional. Eso lo tenemos claro. El que nosotros lleguemos a acuerdos o el que nosotros escuchemos o el que nosotros dialoguemos con partidos independentistas o con partidos no soberanistas, eso no significa que estemos traicionando el mandato que nos ha dado el Comité Federal. ¿Es el sentido de reunirse con, por ejemplo, Convergencia antes de la celebración de la reunión a tres? Bueno, es escuchar, es decir, ten en cuenta que ellos no están integrados dentro de la mesa de negociación a tres, porque nosotros prevemos 199 diputados, 199 diputados. ¿Cómo que no tiene 90? No, 199, junto con Podemos, seamos 199. Bueno, yo ya sumo. Pero vuelvo a repetirte, pero vuelvo a repetirte, que nosotros, vamos a ver, lo que sí nosotros queremos hacer es una cuestión, es decir, igual que en su día, en el año 78, se sacó ese espíritu de todos ceder hasta los partidos autonomistas e independentistas, lo único que pasa es que se cogieron la bandera de la autonomía como consecuencia de esa transición. Ignacio, perdón, es que luego te dicen a ti que la presentadora no te deja hablar, pero es que no consigo que me respondas a una pregunta concreta sin que iniques el término. El secretario general, el secretario general del Partido Generalista, el candidato a presidente de gobierno, el Partido Generalista ha escuchado a ellos, necesita hablar, necesita escuchar. Es por escuchar, respondido, venga, vamos a ver este sector. Fernando, de acuerdo con César, pero Nacho, perdona, no estoy en absoluto nada de acuerdo con lo que estás diciendo, de la primera parte. Eso de que Pedro Sánchez, la concordia, no sé con quién, bueno, sí, la concordia con Podemos y con Ciudadanos, lo de escuchar a los que interesa, porque desde el principio siempre se dijo que con el Partido Popular no se quiso nada. Cuando has empezado, como empiezas siempre todos tus mítines aquí en la televisión, con todo respeto lo digo, sabes que nos llevamos muy bien, partimos de una base, es que al Partido Popular desde el principio, desde antes de las elecciones, se le dijo que no se quería nada con él. Punto uno. Punto dos. Mariano Rajoy dice, si nadie quiere nada conmigo, a mí no me ofrezca usted hacer un gobierno, porque no tengo con quién. Y cuando empiezas a hablar de que es que la concordia, hay que escuchar, pero si es que vuestro secretario general es el primero que siempre se ha negado a hablar, a escuchar por lo menos, por lo menos a escuchar al presidente del partido mayor votado. Y esto me recuerda, ahora se ha iniciado hace unos días en el Museo del Ejército de Toledo, unas conferencias sobre la labor de las Fuerzas Armadas en Afganistán, que llevamos 14 años allí, o llevan 14 años, no soy militar, y me acuerdo que él decía, una de las cosas que sorprendía de aquel país cuando llegas es que primero llegan acuerdos y después se hacen las elecciones. Y a la gente nos mirábamos diciendo, coño, pues en España yo no sé hasta qué punto nos vendría lo mejor, en este impas que estamos, va a haber elecciones, que yo estoy de acuerdo, no va a haber elecciones, no va a haber elecciones, porque la oportunidad que tiene Podemos, la oportunidad que tiene Ciudadanos, la oportunidad que tiene el Partido Socialista de llegar a la Moncloa, eso no lo van a perder, y como ha dicho César, esto es postureo. Perdona, perdona, esto es postureo, esto es llegar hasta el final, y al final, en el último momento, todos van a ceder. Y al final tendremos, pues eso, un gobierno de coalición, no que el Partido Socialista tenga 190, porque el Partido Socialista, como ha dicho César, tenéis 90, y gobernaréis... Con 199 diputados. Gobernaréis, no, habrá un gobierno al final sujetado o sostenido por 190 diputados, pero el Partido Socialista no los tiene. Vamos a dejar que se estrene, José María, ya hay material, ¿eh? Es imposible, creo yo, tener una opinión concreta sobre qué es lo que va a pasar, porque a mi modo de ver, los tres que se han reunido, si se pueden unificar de alguna forma, es por su cinismo. Y su cinismo en su sentido más etimológico de la palabra, el perruno, ¿no? El cínico viene del griego, que significa perruno, ¿no? Estos van a hincar el diente, y no sabes muy bien a qué van a hincar el diente. Puede ser a los presupuestos generales del Estado, y por lo tanto, claro que estarían interesados en un acuerdo. Ojalá llegaran ellos a un acuerdo, en defensa de sus propios intereses, porque de esa forma van a poder estar administrando unos presupuestos gigantescos. Pero si no llegan a un acuerdo, toda esta escenificación, lo único que está persiguiendo es la mejor situación, o el position, en la carrera que se ha abierto dentro de cuatro días. Lo que vayan a hacer estos señores esta tarde, mañana pasado, es imposible de poder predecir. Lo que sí digo yo es que cambio no va a haber. Esto va a continuar todo exactamente igual que como ha sido hasta ahora mismo. No va a haber ningún cambio en ningún sentido que sea sustancial. Ni siquiera por la intervención de Podemos, que como precisamente está perdiendo el sentido por poder compartir el poder con otras personas, va a terminar cediendo en lo que para ellos eran sus banderas, y te vas a encontrar, pues al final, como un Chipras, ¿no? Un partido que ni fue ni fue, eso sí, con un país medio arruinado. Pero, ¿realmente qué cambios ha habido en Grecia? Bueno, no ha habido ningún cambio que sea sustancial. Por lo tanto, predecir algo, imposible. Y lo que sí puedo garantizar es que ni cambio, no va a haber ninguno. Y dentro de cuatro años, si estos se ponen de acuerdo, y tenemos elecciones dentro de cuatro años, lo veremos. Estará todo exactamente igual. Lo único que la sociedad civil está aprendiendo, a mi modo de ver, en España está aprendiendo la sociedad civil a funcionar de una manera independiente de la política. En Italia, que ha habido más gobiernos que años después de la Segunda Guerra Mundial, al final la sociedad civil italiana vive perfectamente y funciona, y funciona muy bien al margen de la política. En España estamos ahora mismo en un impas, la gente está medio paralizada, ¿qué pasa con la política? Yo estoy convencido que en muy poquito tiempo, al final nos encontramos una sociedad civil que dirá, bueno, pues me llaman para las elecciones, pues voy y voto. Pero, porque es la dinámica que existe en Europa Occidental, pero confiar en que va a haber un cambio ahora mismo, vamos, estoy convencido que... Permíteme un segundo, el mensaje que lanza el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, es que prefiere pactar con Podemos antes que unas nuevas elecciones. Es decir, ¿por qué tiene tanto miedo a unas nuevas elecciones que yo creo, contra todo vuestro pronóstico, que sí se van a realizar? Pues a lo mejor te doy yo la respuesta, Julián. Vamos mal de tiempo y tenemos que avanzar. La explicación puede estar recogida quizá en portadas que queremos que vean. Nuevamente nos referimos al diario ABC en los pasados días. En primer lugar, ahí tienen la portada del pasado 5 de abril. ABC titula Venezuela pagó 7 millones para impulsar cambios políticos en España. Vean la siguiente imagen. Portada de ABC también del día siguiente, 6 de abril de 2016. Se concreta la información. Chávez eligió a Iglesias, Monedero y Vestringe como aliados naturales. La gravedad de estas informaciones de ser verificadas, y entendemos que cuando un diario de la solvencia y repercusión, como es ABC, es capaz de dedicar dos portadas consecutivas a tratar este tema, desde luego, indicios e información tiene que haber, a pesar de las negativas de los representantes de la formación de Podemos, es gravísimo. Estamos hablando incluso de elecciones directas de representantes del régimen bolivariano para intentar extenderlo en nuestro país. Ya no solo esa financiación irregular, que ha sido una información que ha salpicado y ha teñido siempre la gestión de Podemos desde que ha llegado a la gestión, o por lo menos a la representación pública, todavía no a la gestión, pero esta concreción ya es realmente importante. Yo quiero, no obstante, por dar voz a todos y derecho de réplica, escuchar a representantes de Podemos, quienes, por supuesto, siguen manteniendo su negativa con respecto a cualquier información referente a una financiación ilegal. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha negado que su partido se haya financiado ilegalmente a través de pagos que el gobierno venezolano de Hugo Chávez habría realizado a la Fundación Ceps entre 2004 y 2011, en la que él y otros fundadores del partido morado trabajaron antes de crear Podemos en enero de 2014. Insisto, hasta en tres ocasiones eso se ha archivado. Es mentira. Y quien quiera acusarnos de algo, que vaya a un tribunal. Y es que desde Podemos recuerdan que el Supremo rechazó las querellas. Sino que cada vez que alguien se ha atrevido, no a ponerlo en una portada, sino a acudir a los tribunales, porque es una acusación grave, los tribunales han dicho siempre y de forma unánime lo mismo, que no es cierto. Aunque el PP y Ciudadanos piden explicaciones urgentes. Espero que esas explicaciones inmediatas se produzcan antes de que el señor Iglesias se siente con el señor Rivera y con el señor Sánchez. Porque si no tendrán que ser ellos los que tengan que dar explicaciones de por qué no consideran esta información relevante. Que no es cualquier régimen extranjero, es un régimen extranjero chavista, bolivariano. El PSOE, con un tono más relajado, espera que la situación se resuelva. Que den las explicaciones necesarias los dirigentes que las tengan que dar y que se hagan las investigaciones correspondientes por parte de quien se tenga que hacer. Según publican varios medios, el proyecto le costó al gobierno de Venezuela algo más de 7 millones de euros y tenía el objetivo de crear en España fuerzas políticas bolivarianas. Hay más coincidencias que, como poco, son preocupantes. Bildu ha manifestado sentirse afín en ciertos puntos con Podemos incluso teniendo la intención de llegar a acuerdos con ellos. A ver, compañeros, también sobre la presunción de inocencia. Vamos contigo, si quieres, José María, un tema especialmente delicado y siendo igualmente justos con la prudencia que el tema merece porque efectivamente estamos basándonos en información publicada por compañeros periodistas de un prestigio, entiendo, reconocido pero no hay un pronunciamiento judicial como para poder hacer aseveraciones pero desde luego los datos están ahí y son recurrentes. ¿Te refieres a...? Venezuela, lo que tú quieras, porque aquí hay muchos temas que comentar. Yo pienso que efectivamente todo esto es muy grave y un poco significativo. ¿Cómo es posible que una formación con unos dirigentes que eran absolutamente desconocidos han podido llegar a tan lejos en tan poco tiempo? Pero yo quiero decir una cosa, esto es el pan de cada día, no es una cosa que sea novedosa. Hay que recordar cómo se inició, por ejemplo, el PSOE con el dinero que vinió de Alemania, concretamente de la Fundación Friedrich Ebert, a España en el año 75, en el año 76 y en el año 77. El PSOE era un partido que tenía mil y pico afiliados en toda España y no tenía ni para pagar un liberado. Billy Brand, porque fue la gestión personal del señor Billy Brand, empezó a llegar fondos para que el PSOE pudiera constituir sus juntas provinciales, pudiera tener sus cursos de formación, pudiera empezar a realizar actividades de tipo propagandístico y lo mismo hizo la Fundación Billy Brand respecto del PSOE como hizo la Conrad Adriana Weiss respecto de la Alianza Popular. No es una cosa que ahora de pronto haya que, lo que está pasando, que viene dinero en el extranjero. Aquí en España ha ocurrido lo mismo, con los dos grandes partidos. Quizá no sean casos tan equiparables, es decir, el extranjero... Claro, pero vamos a ver, si estamos hablando de financiación que viene del extranjero... Hasta que punta Alemania, Venezuela, pueden ser... Ya podemos hablar de la moralidad, pero lo que sí es cierto es que, a escuchar a la gente del PP rasgándose las vestiduras, porque Podemos ha recibido dinero en el extranjero cuando los dos grandes partidos hicieron exactamente lo mismo para librar su andadura. Cuestión distinta es que una vez ya se han puesto en marcha, ellos ya sean capaces de generar sus propios recursos y, como ha visto en el asunto del PP, lo generan muy bien, porque son capaces de generar muchísimos más recursos de los que son lícitos. Pero, en la fecha, un partido, como viene de ser Podemos, que se está iniciando, está recibiendo dinero en el extranjero, bien, eso es censurable, si para mí es gravísimo, total. Yo creo que incluso la pilde... Verlos a estos señores rasgándose las vestiduras, a mí me parece otro acto de cinismo. Sí, pero no obstante, José María, yo creo que el acento no solo lo tenemos que poner en la cuestión financiera, sino en la otra información que complementaba la primera portada que mostrábamos, y es que parece que había una intención clara de extender el régimen bolivariano, estamos hablando de un régimen comunista, marxista, dictatorial, a nuestro país, incluso con elecciones directas de los representantes apuntando a los cargos, ahora mismo destacados, de Podemos. Es decir, ya no solamente estamos hablando de inyecciones económicas. Sí, no, por supuesto. A mí Podemos no me caen bien, vamos. No, cuidado, yo no estoy diciendo ni bien ni mal, porque además en este lugar no debo. Una de estas denuncias de lo que hablaba este Pablo Iglesias es precisamente una que inició manos limpias, o sea, si estas gentes son de cuidado. Hablar de 7 millones de euros, para que la gente se aclare, son 1.200 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. En Venezuela, con 1.000 euros, que son 167.000 pesetas de las antiguas, un tío Ibe de maravilla. Los 1.200 millones de euros que el señor, según parece Chávez, da a Podemos, a la Fundación Primera de Estudios de Podemos, y tal y igual, eso es dinero público de Venezuela. Primer punto. Por lo tanto, ya hay que tenerlo en cuenta el asunto. Un partido que llega a España, Podemos, y que lo primero que dice es que es una casta nueva, que no acepta dinero de ningún sitio, que tiene que cambiar la política, y entonces entramos en lo que acabas de decir tú, que esos otros partidos se han financiado de una forma, de otra y tal y cual. Resulta que eso es lo grave. Un partido que venía a dar una esperanza, no sé en qué punto de vista, y que la gente vota, y que por eso consigue los 79 diputados que consigue. Pero lo que sí que es cierto es que esta noticia es una noticia que publica un periódico de Tiedad Nacional, que ya está la policía y la UDECO investigando el asunto, que realmente ayer en un programa de Cadena Cope con... El miércoles. Sí, el miércoles en Cadena Cope con Herrera, entrevistaron a una chenique y le preguntaban realmente qué pasaba con esto. Y este señor lo único que sabía decir es que son temas personales, no es un tema de partido. Que Pablo Iglesias se ha recibido, que Toto ha recibido, que tal y cual, es un tema personal. Eso es la realidad. O sea, a estos señores los han pillado, y los llevan pillando desde hace cuatro o cinco meses, porque están jugando en primera división ya, y aspiran a ser ministros, y a ser incluso repartirse la cartera. Al señor Sánchez le dijeron claramente, yo pacto contigo a cambio de ser vicepresidente del gobierno, a cambio de que la ministra de Justicia sea la canaria, esta famosa de los aeropuertos de Canarias, que no deja identificaciones por donde va. En fin, quiero decirte que esta gente nueva, lo que está demostrando en muy poco tiempo, y por eso están bajando las encuestas, y por eso tienen miedo a unas nuevas elecciones, están demostrando que son peores, peores incluso, que los peores políticos que hemos tenido en España durante mucho tiempo. Perdóname, tenemos que ir a publicidad, ya sabéis que el horario manda en este sentido, por la importancia de la información, y no quiero dejar sin palabra, incluso por alusión a representantes de otros partidos, lo retomamos a la vuelta de estos minutos. Hasta ahora.